Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Softkey Revealed encuentra los trikey de tus programas. Digamos que los perdiste luego de haberlos comprado a todos y que ahora los quieres recuperar porque tu madre o esposa ha tirado todos los folletos y cuadernos donde tenías guardados los seriales originales. Dicho esto, ahora si podemos ponernos a pensar en una utilidad no ilegal para la aplicación Softkey Revealed, tal y como nos cuenta Tomás en descargas.net. Lo interesante de Softkey Revealed es que a diferencia de muchos otros parecidos, en donde debes buscar mediante el nombre y barra o la versión, este analiza todos los programas instalados en tu ordenador y solo te muestra los códigos de dichas aplicaciones. Es decir que para que puedas utilizarlo, primero necesitas tener el programa e instalarlo. Por supuesto eso no evita la piratería en lo más mínimo, pero tampoco creemos que ese sea el propósito. En su base de datos guarda los códigos de más de 700 programas, muchos de los cuales son extremadamente populares, como las últimas versiones de Office, todo tipo de utilidades y hasta incluye los códigos de activación para varias versiones del sistema operativo de Windows. Entre otras funcionalidades extra, Softkey Revealed permite decryptar códigos de Adobe, eliminar la contraseña del content visor de Internet Explorer y actualizarla. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal es actualidad. Con más noticias.